Bueno, nos encontramos hoy con Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y miembro del Comité Nacional de Paro, a quien le queremos agradecer el tiempo que nos ha dedicado pues aquí en nombre de Desde Abajo TV. Bienvenido, compañero Maltés. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y comencemos un poco con lo que sucedió en el 25, la convocatoria que hizo el Comité Nacional de Paro cuya respuesta al parecer no fue de alguna manera lo que se esperaba. Y se puede interpretar esto en alguna medida como cansancio de la gente, como relativa frustración si se tiene en cuenta el alto costo que se pagó en el paro en términos de vidas, en términos de detenidos, etc. Y que más allá de la reforma primutaria que se negara a su caída fue un hecho muy importante y el resto de demandas pues digamos no se alcanzó. Este año el movimiento social ha obtenido sus mayores victorias en su lucha. Hemos hundido la peor reforma tributaria. Una reforma tributaria que nos iba a sacar del bolsillo 27 billones de pesos mientras a los empresarios son los 10. Hundimos el proyecto de reforma a la salud que liquidaba la salud pública. Logramos la caída del ministro de Hacienda, de la canciller, del comandante de la policía de Cali donde se dio la mayor expresión de violencia contra los manifestantes pacíficos. Pero también vivimos la peor época de represión del régimen. 75 muertos, 44 presumiblemente hechos por la fuerza pública, 83 personas que han perdido los ojos, más de 1.500 detenidos, otras 1.500 agresiones de uso excesivo de la fuerza. Entonces es evidente que esta acción de represión del Estado ligado a la negativa del gobierno a negociar el pliego de emergencia ha hecho que el Comité Nacional de Paro haga un cambio en la táctica que fue presentar los 10 proyectos de ley y continuar con las movilizaciones recurrentes que hemos hecho en los últimos meses. La lucha social tiene avances y retrocesos. La lucha social no es una curva vertical que va ascendiendo y ascendiendo, sino que depende de las coyunturas y los momentos políticos. Es indudable que en esta coyuntura ha comenzado a tomar más fuerza la lucha política que la lucha social en las calles y por supuesto el Comité de Paro va a jugar en esa perspectiva. Digamos que mirando esos aspectos, el cambio de la estrategia se dirigió hacia presentar como proyectos de ley las 10 demandas que ha sido el movimiento cívico. ¿Qué podemos ver de avances? ¿Cómo ve usted ese proceso al interior del legislativo? El Ejecutivo se ha negado a dialogar, como acaba de señalar usted, respondió con mala. Y bueno, en términos del legislativo, ¿qué esperan ustedes? Si hay posibilidades de ejercer presión política desde algunos otros niveles. ¿Cómo ve usted la situación de esos proyectos de ley que se desarrollan? Con el apoyo del Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza convertimos los 10 puntos del pie de emergencia en proyectos de ley con toda la técnica y la religiosidad que contempla los procedimientos y este tipo de presentación de proyectos en el Congreso. y presentamos los 10 proyectos de ley el 27 de julio. No porque creyéramos que el Congreso iba a resolver lo que no quiso resolver el Ejecutivo, sino como un elemento en la agitación y en la lucha política y educativa en esta coyuntura. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Pero, en esta coyuntura de movilizaciones recurrentes, cada mes hemos puesto en el centro el debate de los proyectos de ley que por supuesto han venido siendo hundidos por el partido de gobierno y por los partidos de la coalición en el Congreso. Los partidos centro democráticos, cambio radical, la unidad nacional, el partido liberal, los partidos religiosos, han hundido 4 de los 10 proyectos de ley que presentó el Comité de Paro. En medio de la más grande pobreza que vive el país, hundieron el de renta básica. En medio de la pobre crisis del campesinado, hundieron el proyecto de alivios tributarios a los campesinos. Hundieron el proyecto que pretendía la liquidación del ESMAD y por supuesto hundieron el proyecto de ley que pretendía definir la suerte del decreto 1174, que es una reforma laboral y pensional por la puerta de atrás. Esto es lo que esperábamos y esto es lo que vamos a denunciar en nuestra coyuntura. ¿Cómo los partidos de la coalición de gobierno se oponen a resolver parte de los problemas que tiene el pueblo colombiano? Bueno, más allá de los sucesos que, de alguna manera, creo que el mismo sistema considera un signo negro. Es decir, la reacción masiva de la gente, digamos, teniendo en cuenta un poco, relativizando pues por la respuesta del 25, uno podría decir que tenemos que reconocer ciertas debilidades en el movimiento social. En el caso particular del sindicalismo, de la clase trabajadora organizada, pues todos sabemos que el 9% más o menos de los trabajadores formales están organizados en sindicatos, si mi información no falla, entre el 5 y el 6 del total. No tenemos organizaciones de usuarios, como tienen algunos otros países, como el caso de Argentina. Ese es, sin lugar a dudas, un talón de Aquiles. Uno ve que el Estado, ya no el Ejecutivo, acaba de señalar usted el caso del Legislativo, que también responde negativamente a demandas sentidas. Y, bueno, si la toma de las calles se ha debilitado, inmediatamente, ¿qué hacer? Digamos, ¿cuáles serían como las propuestas que hay que hacerle al movimiento social en este momento? Lo primero es que va a precisar que el paro del 21 de noviembre y el paro del 28 de abril tienen su origen en el movimiento sindical. Fue una Junta Nacional de la CUT la que le propuso al país un paro, que en su momento fue rápidamente aceptado por el Comando Unitario y por otras fuerzas sociales que integramos el Comité de Paro. El tema del movimiento social no solamente que sea cuantitativo, sino que sea cualitativo. Y, pese a la debilidad del movimiento sindical en la membresía, su influencia política va mucho más allá de su representatividad. Y hemos jugado un papel importante en esta coyuntura. Por supuesto que necesitamos organizaciones sociales más fuertes. Necesitamos un movimiento estudiantil en la secundaria, por ejemplo, que no hay. Hay en las universidades, pero no hay en la secundaria. Necesitamos que haya mayor coordinación en muchísimos colectivos de mujeres, de comunidades negras, de poblaciones LGTBI. Hay una atomización muy fuerte en muchos colectivos que no es lo ideal. Creo que hay que contribuir en un proceso de centralización de esta lucha. Pero también entendemos que no solamente basta la lucha social, porque si bien es cierto tuvimos unos logros importantes en el estallido social del 28 de abril. Lo que no es menos cierto es que el Ejecutivo ha vuelto a presentar un proyecto de ley para acabar con la salud pública, pese a que lo hundimos con el estallido social. Entonces también se requiere articular la lucha social con la lucha política en marzo y en mayo del próximo año. Bueno, uno de los puntos, uno podría decir álgidos, que se dirigió desafortunadamente hasta el momento, aspiramos a que no lo sea, definitivamente, es el tema de la renta básica, que es un tema que se ha venido debatiendo a nivel internacional. Pero incluso más allá de eso, lo que demostró esta crisis, y más la crisis sanitaria en la actualidad, es que existen personas que están por fuera del sistema realmente, y están por fuera del sistema porque cada vez la demanda del trabajo si se quiere en el oro. Y hay personas que están laburando ya por obra realmente, y que obviamente si no alcanza el ingreso cuando el trabajo es medianamente formal, mucho menos cuando asume estas características. Nosotros en Colombia, por ejemplo, no tenemos siquiera el seguro de desempleo. A nivel de la organización sindical, en términos generales, y a nivel de lo que sería la central unitaria de trabajadores, ¿qué se ha pensado al respecto? Digamos, ¿se ha considerado convertir esto en una demanda cuando se reúnen con el Estado y los empresarios? Podemos convertir esto en una demanda nacional, digamos, al interior de las luchas sociales, por lo menos que haya seguro de desempleo, este tipo de cosas que subvencionen la situación de personas que están por fuera del sistema, no porque quieran estar, o porque voluntariamente no lo hagan, sino porque el sistema cada vez, incluso con el caso del desempleo tecnológico, los expulsa, los margina, realmente incluso pues de algo tan básico como al interior mismo del sistema sería el derecho al trabajo. Es incalificable que en medio de la más grande pobreza que hay en el país, el país ha retrocedido cerca de 11 años en los niveles de pobreza, el Banco Mundial acaba de decir que somos el segundo país más desigual del continente después de Brasil. El DANE ha dicho que hay 21 millones de pobres, 7 millones en la indigencia y que más de una tercera parte de los colombianos se acuesta sin la tercera comida. Ante esos hechos es indudable que muestra una carencia de ingresos y la forma de sustentar esa carencia de ingresos, de suplir esa carencia de ingresos, hubiera sido que el gobierno o el legislativo discutieran, discutieran porque ni siquiera lo discutieron, nuestro proyecto de ley de renta básica de un salario mínimo para 7 millones y medio de familias por 13 meses. Eso también hubiera contribuido a alivianar la pobreza. Pero es indudable que este gobierno no está interesado en los pobres. Por otro lado, vamos a continuar agitando el tema de la renta básica porque lo importante de este estallido social, aparte de las victorias que he mencionado, es que logramos poner en la agenda de discusión los temas sociales. Aquí no se discutía renta básica, hoy se discute renta básica, aquí no se discutía matrícula cero, hemos puesto al país a discutir de matrícula cero, hemos puesto a discutir al país de financiar las pequeñas y medianas empresas, no las megaempresas. Entonces, un hecho importante es que hemos puesto una agenda social en discusión, pero solo eso no basta. Van a venir y deberán venir más movilizaciones para que esa agenda social que hemos puesto en discusión no sea solo en discusión, sino que pueda ser una realidad. Y por supuesto que creemos que Colombia debe tener un subsidio de desempleo que garanticen los mínimos durante el tiempo que las personas no consiguen trabajo. Y esto pasa porque se discuta en la Comisión Nacional de Concertación una política de trabajo decente. En Colombia no hay política de trabajo ni de trabajo decente. le hemos propuesto al gobierno desde el año pasado que discutamos una política de trabajo decente. ¿Cómo crear empleo en Colombia? ¿Y en qué condiciones? Hay muchas posibilidades de crear empleo en Colombia, pero falta la voluntad política de algunos empresarios y del gobierno que no les interesa que haya empleo decente, sino que les interesa que haya mucha oferta de trabajo para poder disminuir los salarios. Se inicia pronto la famosa mesa de negociación sobre el salario mínimo y pese a que los últimos premios Nobel han desmontado el mito de que existe una relación directa entre alza del salario mínimo e inflación y desempleo, ya pues los mentores teóricos en Colombia, los carrasquillas, los monteresos, etc., han empezado a señalar que lo que es válido para Dinamarca no es válido para Dinamarca, dicen. Y no por ser pesimista, pero digamos que estas negociaciones normalmente han terminado en que ese salario mínimo se establece por decreto. sin embargo, uno ve que la reacción cuando los trabajadores tienen que pararse en la mesa porque ni medianamente se acercan a las demandas que hacen y siempre, digamos, siempre, en alguna medida hace triunfo los empresarios del Estado, digamos, no hay una reacción en el sentido de que negarse por lo menos a dialogar en términos serios y a que se acepten algunas de estas demandas tenga consecuencias políticas porque uno lo que ve es que hay una reacción pasiva y digamos en este sentido no solo por responsabilidad de las centrales de trabajadores, de las organizaciones de trabajadores sino en general de la gente. Es decir, no hay una reacción en el sentido de que el Estado se niega y asume prácticamente la posición de los empresarios y no pasa nada. ¿Y qué expectativas tienen ustedes este año dado pues que tenemos unos antecedentes importantes como lo acaba usted de señalar de un movimiento social que por lo menos se ha mostrado mucho más activo mucho más fuerte y se considera posible de que si el Estado se niega a dialogar realmente seriamente a acercarse un poco más por lo menos a las demandas de los trabajadores pueda haber una reacción en el sentido que por primera vez hay un costo político para el Estado el hecho de que no haya acuerdos en la comisión de concertación sobre el tema del salario mínimo ni otros temas no implica que sea un triunfo de los empresarios ni del gobierno yo creo que es un tiro que se pegan en el pie en la medida que haya menores salarios venden menos y en la medida que vendan menos ganan menos ese es un error político de los empresarios creer que con bajos salarios ellos ganan con bajos salarios los empresarios pierden que es lo que a la larga están diciendo de otra forma los premios Nobel de economía este año aumentemos el salario de forma sustancial que eso no afecta la demanda de trabajo y si hay un aumento sustancial del salario los trabajadores lo van a gastar inmediatamente y entonces las empresas van a vender más y van a ganar más por eso menores salarios pegas un tiro en el pie pero también hay unas declaraciones del Papa Francisco de la necesidad de que haya un salario universal justo y una disminución de la jornada de trabajo creo que eso es muy importante y también hoy estamos asistiendo a que muchos estados han entendido la necesidad de alzar de una manera importante los salarios la discusión en Estados Unidos hoy es aumentar los salarios de 8 de 9.50 en unos estados en 8 en otros en 9.50 a 15 en la meca del capitalismo casi que doblar la hora de salario en la meca del capitalismo esto señala aquí deberían oír eso el presidente Biden en México el primero de enero se incrementa el salario mínimo el 22% la inflación va a ser 7% este año tres veces en España el salario mínimo va a pasar de 800 a 1000 euros el 25% en Alemania la nueva coalición del gobierno ha planteado incrementar el salario el 25% de 9.50 euros a 12 euros la hora entonces esto que está sucediendo en el mundo es una muestra de que si es posible incrementar los salarios de una manera sustancial sin que se afecte la demanda de trabajo creo que estos señores aquí de lo que llaman los centros de pensamiento del establecimiento y de los empresarios deberían mirar más allá del ombligo lo que está pasando en el mundo hablando precisamente de los Estados Unidos se acaba de dar un fenómeno se está dando un fenómeno que se ha denominado como una gran renuncia que ya la mayoría de analistas está de acuerdo en que es en muchas medidas efecto pues de todo lo que desnudó la pandemia en términos de las condiciones de trabajo si viene de trabajo de trabajo a distancia tiene muchos problemas obviamente que seguramente tendrán que resolverse y sobre los que la clase trabajadora seguramente tendrá que reflexionar bastante lo cierto es que los grandes desplazamientos desplazarse en estos sistemas masivos de manera incómoda etc fue una de las cosas que desnudó que es un tiempo que el trabajador realmente pierde cuando hay contratista a nivel internacional facturan ese tiempo de trabajo digamos hay muchas cosas oscuras lo que señalan algunos analistas es que los trabajadores descubrieron por ejemplo el valor de estar con la familia que la gente está renunciando inclusive más allá de muchas de estas alzas de las que usted señala el caso de McDonald's que está ofreciendo en algunos casos casi que duplicar el salario por hora no encuentra esa respuesta y uno puede decir que esta nueva conciencia si se quiere que hay en algunos países como los Estados Unidos en Europa se vive en el caso de los conductores sobre todo los conductores de larga distancia que descubrieron que no estaban viviendo es decir que el trabajo realmente tal como mantiene el sistema capitalista y el condicionamiento del mismo tiempo horario que se obliga a trabajar a las personas atenta contra la vida misma en otras palabras que se vive para trabajar y que no se trabaja para vivir ¿cómo ve usted a futuro digamos esas luchas en un país como Colombia que como lo acaba de señalar usted es un país de muy bajos ingresos de una distribución absolutamente asimétrica etcétera demandas de este tipo es decir de condiciones laborales mucho más amables para los trabajadores o tendremos que esperar por las condiciones nuestras un tiempo mucho más duro yo creo que hoy hay un renacer de la lucha sindical y política en el mundo lo que hemos visto en los últimos meses en Europa es una serie de movilizaciones muy fuertes contra las agresiones a todo lo que podemos llamar los derechos de los trabajadores en el norte digamos que la pandemia y todo eso durante muchos años quedó tranquilo pero este mes se han presentado varias movilizaciones contra las reformas en Europa y al mismo tiempo el hecho de que un número muy grande millones de trabajadores en Estados Unidos renuncien porque ven que sus condiciones laborales no son las mejores están expresando una inconformidad contra el sistema contra la forma de contratación y como la lucha social no es local sino que es universal esos ejemplos de lucha en otros países ligados a lo que estamos a lo que vivimos en el 19 y este año después del 28 de abril puede hacer que las luchas sociales en Colombia en el año 2022 vuelvan a estar en el centro en el centro del debate van a haber grandes movilizaciones sociales en el 22 después de las elecciones lo que acaba de señalar esto me parece a mí importantísimo uno puede decir que llevamos 40 años desde los 80 en el que el capital se globalizó sin embargo curioso y paradójicamente las organizaciones sociales y fundamentalmente las organizaciones de trabajadores no se globalizaron en ese sentido y que las organizaciones internacionales del trabajo relativamente tienen un peso muy pequeño no tenemos esas convocatorias que vivieron los recontratarabuelos de finales del 19 y comienzos del 20 para la lucha de los 3 8 etc etc ¿cómo ver la unión de los trabajadores a nivel internacional y global y en ese sentido en particular ¿cómo está la CUT en ese aspecto? ¿cómo están las relaciones de la CUT con sindicatos de otras partes del mundo? cada momento histórico trae sus afanes el afán nuestro hoy es conservar lo que tenemos ante la ofensiva del capitalismo de la voracidad del capitalismo y las multinacionales la CUT se ha planteado una estrategia de denuncia y de incidencia internacional el mes pasado hicimos un recorrido de la CUT por España Bélgica Holanda Italia España donde nos reunimos con miembros del ejecutivo de España del ejecutivo de Holanda donde nos vemos con más de 100 eurodiputados con Guy Ryder con delegados de la directora de derechos humanos de las Naciones Unidas delegados personales del Papa para denunciar todo lo que viene sucediendo en Colombia y para solicitar que haya una misión de observación electoral del Parlamento Europeo porque presumimos que se fragua un fraude electoral en Colombia y en este momento venimos en contacto con trabajadores de varios países para desarrollar una lucha internacional por los derechos de los trabajadores de las empresas transnacionales particularmente del carbón y del aceite de pan el año entrante vamos a articular con el movimiento sindical europeo varias luchas en defensa de la libertad sindical en el sector de La Palma y por los derechos laborales por los derechos humanos laborales en el sector carbón esta es otra vista que venimos trabajando desde la CUT desde esta coyuntura quiero recordarle que por iniciativa de la CUT en el mundo este año en el estallido social hubo movilización en más de 500 ciudades del mundo es una iniciativa de la CUT de la Confederación General de las Américas y de la Confederación Sindical Internacional nunca habíamos visto que una movilización en Colombia tuviera tanto apoyo internacional como estas hicimos este año dentro de esa incidencia del concepto de incidencia internacional el año entrante vamos a dar unas luchas internacionales en particular con los trabajadores del carbón y la paz por último teniendo en cuenta que el año entrante es un año electoral sobre todo un año en el que se elige el presidente y dada la debilidad que muestran incluso en el término electoral los partidos oficiales los partidos del sistema tampoco por querer ser pesimista pero ya conocemos la reacción violenta del sistema cuando siente incluso cualquier pequeña amenaza entre los 70 y los 2000 creo que por lo menos 3.300 sindicalistas han sido asesinados más allá de esa situación que supongo hay que preverla ¿cómo considera usted para el movimiento social y el movimiento de los trabajadores en 2021? ¿cómo lo ve? desde la fundación de la CUT a la fecha han sido asesinados 3.300 dirigentes sindicales en la más absoluta impunidad por parte del gobierno por parte de los organismos de investigación y en ese momento estamos amenazados muchísimos integrantes de la CUT y el Comité Nacional de Parque y hay cerca de 260 jóvenes que han sido judiazalizados el gobierno ha combinado la represión el asesinato la amputación de ojos los desaparecidos ahora con la lucha jurídica han sido imputados cerca de 260 jóvenes y también otros amenazados creo que estos hechos sin duda que generan el repudio universal como lo hemos venido viendo para el año entrante para el año 2022 el Comité Nacional de Paro en su momento va a llamar al pueblo colombiano a que se apoyen las fuerzas políticas que apoyaron el estallido social a que apoyen los candidatos los programas los proyectos del pacto histórico y la coalición de la esperanza creo que estamos en las mejores posibilidades históricas en que haya un gobierno alternativo por primera vez en Colombia y a esa por eso se la puede ver el Comité Nacional de Paro por último que quisiera agregarle a las personas que nos sirven desde abajo también llamar a todos los colombianos y las colombianas a que se afilen a una organización social que exista en su trabajo en el barrio en la universidad en el colegio las organizaciones sociales somos las únicas que estamos en capacidad de contribuir a resolver de forma masiva algunos problemas que tiene el país individualmente no se logrará de nuevo muchas gracias por su tiempo muy amable por su vez muchas gracias por la invitación y y y y y y